Ha estado en la ciudad de Popayán el ex procurador general de la nación Alejandro Ordóñez, pues haciendo una socialización de lo que él considera es una buena alternativa política de él como candidato a la presidencia del país para la contienda electoral del año 2018. Y al margen de esta actividad de proselitismo político, estuvimos asistiendo a una rueda de prensa donde varios periodistas, todos en pleno, le hicimos las preguntas que parece ser le incomodan al alto funcionario de Colombia en relación, por ejemplo, con los nombramientos que hizo durante su cargo como procurador de la nación y otros aspectos como cuando fue destituido o fue declarada nula su elección en ese alto cargo. Muy, muy agresivo pudiera decirse, ha contestado frente a las inquietudes de los periodistas aquí en el departamento del Cauca, en un capítulo muy parecido al que vivió en las últimas horas con Néstor Morales de Blue Radio. Hay que destacar que todo político, si no quiere que se le pregunte, pues sencillamente no convoca ruedas de prensa o no está dispuesto a tener un fogueo con los periodistas porque le recuerdo a los dirigentes que nosotros no estamos para hacerles preguntas complacientes. El hecho de ser periodista nos remite a hacer esas preguntas que todo el mundo se está haciendo y por tanto, si las hacemos, pues no entiende uno la razón para que un señor que aspira a ser presidente de la república, como el señor Alejandro Ordóñez, conteste de manera bastante agresiva con los comunicadores en el caso de la provincia, aquí en el departamento del Cauca. No se pregunta uno si quiere aspirar al primer cargo del país, entonces es la forma de tratar a sus conciudadanos y sin embargo así están buscando votos. De manera que lo que viene haciendo el exprocurador general de la nación como estrategia con la prensa, de entrar en ese rifirrafe, de entrar en esa tensión, muy por el contrario, en lugar de sumarle, le resta. Debería ser un poco más consciente en ese sentido. Palabras más, palabras menos, ¿qué nos dijo? Que nosotros simplemente estamos haciendo mandados al régimen. Y quizás tenga razón en algo, en que algunos periodistas han dejado de lado su misión vital que es cuestionar y ser independientes. Creo que en ese sentido quizás tenga razón, pero tampoco puede ser justificable que entre en tensiones con la prensa que finalmente muestra un poco lo que está él queriendo imponer o socializar como alternativa política. No está bien ese tipo de reacciones de una persona que, bueno, tiene una opinión en el país, que tiene unos seguidores y que espera llegar al primer cargo nacional. Es una persona muy conservadora en su pensamiento, dirán algunos, muy arcaica. Es una opción que algunas personas desean escuchar, pero no es la manera para poder ganarse y seducir a la gente para obtener votos y obtener algún tipo de apoyo en la contienda presidencial. De manera que esas cosas que pasan con los periodistas, luego se las cobran en las urnas.